las tres principales razones por las que una pyme pues debería subirse a la nube pues son son estas la primera pues una pyme hoy más que nunca tiene que ser muy efectiva muy competitiva tienes que ir corriendo mucho más rápido que los demás que tus competidores la nube te permite que la tecnología realmente sea un apoyo para tu negocio para poderlo desarrollar y que no sea una barrera y que te imposibilite hacerlo crecer esta es la razón más importante la segunda razón es es muy sencillo son estamos hablando de resoluciones que te van a ayudar a aumentar tu productividad sin tener que desembolsar una inversión importante sin tener que dedicar mucho tiempo a la puesta en marcha lo que nosotros queremos en definitiva y por ello creo que la nube es muy importante para la pyme es que la tecnología sea el apoyo y que realmente cada empresario puede dedicarse a lo que realmente debe hacer a desarrollar hacer crecer su negocio y luego la tecnología pues es un servicio que tiene que ser simple que tiene que ser fácil de usar y que no debe ser nunca una una barrera en el crecimiento de tu empresa el proceso de subirse a la nube afortunadamente ya es una realidad hoy en día de hecho en microsoft pues contamos con con más de 100.000 usuarios de nube en pequeña empresa igual que para nosotros no supone ningún tipo de cosa rara pues que nuestro dinero esté en la nube del banco con toda la plataforma de tecnología de productividad estamos en la misma situación hoy en día es perfectamente posible poder gestionar todos los procesos de una empresa de forma segura eficaz y muy muy productiva desde la nube esto porque es tan importante para una pyme porque le permite a una pyme a una pequeña empresa disponer de las últimas herramientas de tecnología de colaboración y únicamente pagando una cuota mensual sin tener que hacer inversiones costosas en hardware que hay que mantener que haya que hay que actualizar el proceso para subirse a una nube si eres una pyme es realmente muy sencillo basta con contratar un servicio por el que vas a pagar una pequeña cuota mensual y nosotros te lo ponemos en marcha de forma gratuita para que no tengas que afrontar un coste elevado de inversión estamos hablando de poder tener toda tu oficina en la nube por un precio de cinco euros por usuario por mes y además con la posibilidad de que puedas acceder a formaciones online con el fin de que puedas utilizar al máximo todas las capacidades que nuestra plataforma ofrece